Hola a todos los labioscuchas, hoy con muchísimo gusto vamos a hablar sobre el cáncer de la vulva es un cáncer que se da muchísimo en muchas partes del mundo es un cáncer que comienza en la vulva este cáncer casi siempre afecta los labios, los pieles y la piel por fuera de la vagina en algunos casos el cáncer de la vulva puede comenzar en el clítoris y en las glándulas vartorinas a los lados de la abertura vaginal el principal factor de riesgo son los agentes químicos y el uso excesivo de cigarrillo es muy importante tomar en cuenta porque la mayoría de cánceres de la vulva comienzan en las células cutáneas denominadas escamosas otros cánceres de la vulva son el adenocalcinoma, el calcinoma vasocelular, el melanoma y el sarcoma el cáncer de la vulva es muy escaso en algunas ocasiones entre los factores entre otras cosas de riesgo se puede considerar lo siguiente hay que tener mucho cuidado los antecedentes de cáncer cervical o cáncer vaginal los labios cutáneos crónicos como el líquim escleoso o hiperplasia escamosa en las mujeres con más de 50 años es más común la infección por virus del papiloma humano es bastante peligrosa o verrugas genitales en el caso de neoplasia intraepitelial vulvare es bastante y vuelvo y repito el tabaquismo contribuye mucho en este tipo de cáncer en las mujeres esta afección se encuentra con frecuencia unos síntomas que los más comunes son una picazón alrededor de la vulva durante años sangrados inhabituales externos lunares o pecas que pueden ser cerosas, rojas, blancas o grises probertura o protuberancia o engrosamiento de la piel lesión y úlcera cutánea son de los grandes problemas sobre el cáncer de la vulva dolor y ardor al orinar es un síntoma muy común las relaciones sexuales muy dolorosas es un punto de alarma puede que haya peligro también puede presentarse un olor inusual un olor desagradable fuerte la vaginitis o sea inflamación de la vagina y la bartolinitis o sea inflamación de la bartolinitis casi un 20% de las mujeres con cáncer en la vulva no presentan síntomas clásicos y por eso muchas veces el cáncer va aumentando porque no siente mucho pero cuando se agrava ya generalmente es porque el cáncer está bastante avanzado y tiene problemas bastante delicados cuando empieza el tratamiento, cuando empiezan los síntomas el hacer un tratamiento a tiempo es muy fácil este tipo de curación de la cáncer de la vulva vamos a un comercial y luego comentamos de algo más qué interesante tema del día de hoy cáncer de vulva con el doctor Hernando Coral Rosero en su programa Homeopatía y Naturismo para Todos Siglo XXI recuerden que la dirección de la farmacia homeopática Kirpal es cargados en el número 901 del barrio San Bosco y los teléfonos donde nos pueden llamar hacer cualquier tipo de preguntas, sugerencias o averiguar sobre los cursos y seminarios que se estarán dictando estos son el 89-60-663 y 89-60-665 también el 88-124 y los teléfonos celulares 315-55-95-632 y el 320-704-9464 recuerden que también nos pueden seguir por YouTube con el nombre de Hernando Coral Rosero o nos pueden escribir a nuestro correo electrónico hcoral.hotmail.com ahí pueden mandarnos cualquier pregunta acerca del tema que quieren saber o si están hablando de un tema específico diversas preguntas que surgen a través de este medio y recuerden visitar nuestra página web también www.homeopatiaquirpal.com aquí encontrará información sobre nuestros productos, libros, revistas, proyectos en general y nuestros cursos para este mes tenemos el curso de híbrido y agnosis que más adelante el doctor Hernando Coral Rosero nos estará hablando un poco de esto el curso se estará dictando el día 24, 25 y 26 viernes, sábado y domingo esta semana claro que sí entonces para mayor información nos pueden llamar a los teléfonos 89 60 66 3 y 89 60 66 5 doctor vamos a seguir con el tema del día y nos habla un poco acerca de este curso en qué consiste la ideología y para que todas las personas interesadas colegas, personales que ejerzan la salud puedan venir y hacer ese curso terminando, hablando sobre los temas el tema del cáncer de vulva tener muchísimo en cuenta cuando hay el virus del papiloma humano es el 1% del porqué o sea es el primer punto del cáncer de vulva el papiloma humano o cuando hay verrugas o crecimiento de células anormales engrosamiento de la vulva estrechamiento por inflamación interna nos está dando un síntoma bastante común y en las personas de edad pues con mayor razón pero hoy en día por la contaminación del papiloma virus es el primer punto para que exista tipo de cánceres no solo de la vulva sino a nivel de útero cuello de útero en muchas partes de la zona génito urinaria mucho cuidado que cualquier cosa que cualquier síntoma que sienta puede venir a la carrera 12 con calle novena esquina en San Bosco, Cali para que venga la consulta a tiempo no deje para última hora porque es peligroso muchísima gente ha tenido que hacer unas cirugías pavorosas que quedan incompletos sus genitales y un trastorno bastante delicado y grave que lo podría llevar a la persona hasta la muerte los esperamos vuelvo y repito en la carrera 12 con calle novena esquina en San Bosco, Cali y el teléfono más común el 89-60-66-3 y el mismo con el 5 cambiando un poquito de tema y hablando sobre la irido-diagnosis que es algo tan hermoso para todos los colegas de todas las medicinas alternativas todo ser humano que sea amante de la botánica del naturismo de la ecopatía acupuntura terapia neurálgica o praxis en todos los casos la irido-diagnosis nos muestra en el iris de los ojos unas manchas unas formas de líneas o unas lágrimas que se ven en el círculo oscuro de los ojos en determinados sitios que nos informan en qué órgano o en qué parte del cuerpo hay una afección puesto que eso nos ubica para ir más a fondo a investigar los síntomas y qué es lo que está pasando en el paciente este es un curso que lo vamos a dictar este viernes sábado y domingo pero tres días intensivos donde va a aprender muchísimo inclusive le damos más serias de estudio y un diploma nacional e internacional a todos los que asistan los esperamos a todos los colegas y le agradecería que corra la voz a otros porque en ese tenemos un cupo para 50 personas para el curso claro que sí doctor Hernando Corral Rosero en su programa Mecotea y Naturismo para Todos Siglo XXI invitándolos al curso de Irido Diagnosis recuerden que deben venir a separar su cupo porque son 50 cupos como dice el doctor y son cupos limitados entonces para que vengan y reserven su cupo con anticipación recuerden que esta semana viernes 24 sábado 25 y domingo 26 de enero curso de Irido Diagnosis y también recuerden que los ojos no solo son el espejo del alma sino de nuestro cuerpo y nuestro organismo entonces todas las personas que quieran saber de esta nueva terapéutica de las terapias alternativas vengan aquí a la farmacia homeopática Kirpal Carrera 12 número 901 del barrio San Bosco y aquí todo el personal capacitado los estará atendiendo y les estará brindando toda la información que necesiten recuerden los teléfonos 89-60-66-3 y 89-60-66-5 y el 88-124 también tenemos a la venta el pan integral para diabéticos vegetarianos naturistas obesos pacientes cancerínicos pacientes con problemas renales y para personas que hagan dieta lo pueden encontrar aquí en la farmacia homeopática Kirpal Carrera 12 número 901 del barrio San Bosco doctor nos vamos despidiendo por el día de hoy si con mucho gusto quiero comentarles todos los que me ven por Youtube poniendo mi nombre Hernando Coral Rosero que entrando en Youtube ya nos están viendo en 82 países increíble nos están viendo hasta en los países árabes en Alemania en China en Japón bueno están en Francia en Italia a toda Sudamérica Centroamérica en los países que más nos están viendo por ejemplo primero Colombia después México después en los Estados Unidos después Ecuador y así sucesivamente tenemos una lista de cuantas personas nos han visto increíble les gusta oír el tema de las diferentes enfermedades que hablamos todos los días los esperamos por favor corra la voz a las personas de otros países que entren al internet en Youtube con Hernando Coral Rosero que busquen por el nombre de la enfermedad que están padeciendo o que entren directamente porque ya tengo 155 enfermedades de las que hemos hecho exposición de sus signos y sus síntomas y muchísimas veces hablamos de los medicamentos que se utilizan dentro de la homeopatía los esperamos para tener el gusto de atenderlos no se olvide que estamos en la carrera 12 con calle novena esquina en San Bosco Cali un abrazo para todos y los esperamos para tener el gusto de atendernos bueno que no se olvide de la hermosa que no se olvide de la hermosa que no se olvide